Vamos a ver, muy brevemente lo que quiero exponer simplemente es una realidad que yo he podido constatar de primera mano porque llevo mucho tiempo dedicado a la docencia y son muchos años dando clase. Yo empecé siendo músico como el perfil típico de Valencia, que es un niño con 8 o 9 años que accede a la banda del pueblo y ahí ya tiene el primer contacto con el aprendizaje musical, después pasa al conservatorio y después se busca la vida. Entonces, como persona que ha pasado por todo esto y que en el momento en que decidí dedicarme al jazz, pues ya desde muy pronto tuve contacto con la docencia porque yo empecé en la escuela del taller de music a tomar las primeras nociones o lecciones de jazz allí en Barcelona, en el año 80-81, era el segundo año del taller, creo, era una escuela muy pequeñita con 50 alumnos y bueno, pues digamos que he vivido toda la vida ligado al mundo de la pedagogía musical. Bien, con el paso del tiempo, después de estar como 11 años en Barcelona, me volví otra vez a Valencia, empezamos a, lo que he comentado antes Latino, pues la primera Big Bang, empezamos a... no había nada, no había ni real boom, ni había nada, ¿no? Y bueno, pues empezamos aquello a tirar adelante, ¿no? Si os dais cuenta, todo esto que hemos escuchado a lo largo de la mañana, todo está basado en proyectos ilusionadores, asociaciones, en gente que de modo propio, digamos, con su voluntad, con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, con su creencia, está generando todo este pozo, digamos, que estoy convencido que en unos años va a pegar un reventón porque, bueno, lo estamos constatando ya, viendo esta gente joven con 10, 11, 12, 14 años haciendo estas maravillas, ¿no? Tenemos como modelo la San Andreu, ¿no?, que creo que ha sido un fenómeno absolutamente brutal, ¿no?, por lo que ha podido mostrar, ¿no?, como decía antes Joan, ¿no?, no estamos hablando de una música elitista ni complicada, ¿no?, que está un poco etiquetada de esto, ¿no?, esto es mentira, es un absurdo, estamos hablando de una música absolutamente popular, ¿no? Y, bueno, pues, en un país como España, donde, después de nuestro querido Francisco Franco, de todo lo que supuso esto para el país, ¿no?, y viendo que después de tantos años, después de esta realidad, de esta triste realidad que tuvo que vivir este país, que enfrontó, digamos, la sociedad en dos sectores muy claros, ¿no?, resulta que estamos otra vez en las mismas, ¿no?, pues, resulta que solamente fenómenos como Clasillaz, como San Andreu, como Seda Jazz, como toda esta serie de proyectos que son la única vía y la única luz que veo, ¿no? Vale, mi apartado en la... No, es verdad, ¿no?, o sea, que, bueno, creo que nos teníamos que dar un incremento aplauso a nosotros mismos, que somos los que realmente estamos aquí y estamos preocupados por este futuro, ¿no?, y somos los que realmente estamos todo el mundo poniendo de su parte, viniendo aquí sin cobrar, aquí, yendo allá, no sé qué... Vale, el problema es que yo, en un momento dado, pues, también tuve la experiencia de pasar a ser parte del profesorado de jazz en el Conservatorio de Valencia, de hecho, fui la persona que inicia la especialidad en el superior, ¿no? A ver, es que son tantas cosas que, claro, necesitaría realmente mucho espacio y un guión que no lo llevo, porque soy un desastre, y a ver si lo puedo organizar rápidamente y decir, vamos a ver, yo empecé la especialidad... Voy a centrarme en el caso concreto de Valencia, cuando yo empecé con la especialidad en el grado superior. Entre otras cosas, porque los señores iluminados, que en el año 93, con la ley de educación de la LOPSE, ya acusieron que se podía estudiar jazz en el superior, ya la cagaron, ya la cagaron tremendamente, simplemente porque se olvidaron de lo más. Es como empezar una casa por el tejado, ahí ya se cometió el primer error. ¿Esto qué nos está enseñando? Pues que, desgraciadamente, vivimos en un país que el que es fontanero está de presidente del gobierno y el que tenía que estar de ministro de Cultura está montando todo este tinglao, como pueden ser las sillas, ¿no? Y esta es una realidad con la cual nos estamos encontrando y cada vez más, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que quiero transmitir es un mensaje de lucha, de que sigamos luchando contra toda esta vorágine que está viviendo este país y que sigamos creyendo en estas historias que estamos creando aquí, porque realmente es la única salida. Entre otras cosas, porque, desgraciadamente, repito, vivimos en un país que todo el formalismo, toda la burocracia que se ha generado alrededor de la enseñanza, está hecha por gente que no tiene ni puta idea de cómo funciona este negocio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un problema, porque o bien generamos, como lo estamos haciendo, todo esto desde nuestras bases, digamos, o nunca vamos a tener el apoyo, ¿no? Agradezco muchísimo la gente de la Diputación y el señor de Carbonera, disculpa, no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero, porque realmente lo que necesitamos en estos momentos son gente que sea sensible y que realmente tenga eso, la sensibilidad para darse cuenta que vivimos en un país donde el fracaso escolar es impresionante. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos de las raíces. Porque de repente dicen, ah, se puede estudiar ya, sí, pero resulta que se puede estudiar ya, sino el superior. ¿Y cómo llegamos al superior? Si no pasamos por lo que decía antes yo, no te cogerá un niño de la manita y enseñarla a caminar y aprenderá. Nos estamos olvidando de lo más importante, que es la motivación en la educación. Yo me acuerdo que cuando fui a aprender música el primer día, el profesor me dijo, mira, el orden de los bemoles son sí, milagres, sol, do, fa, y el orden de los sostenidos son fa, do, sol, re, no. O sea, claro, vaya susto. Yo llegué a ser músico de milagro. De milagro. Yo no sé ni cómo estoy aquí, porque es que realmente, o sea, aquello era... Yo me cagaba, ¿verdad? Es que tenía que ir a dar la lección con el profesor. Claro, o sea, estoy aquí de milagro, realmente, ¿no? Pues eso es una realidad. Entonces, creo que, nada, simplemente constatar que vivimos en un país muy ingrato y que tiene un potencial artístico brutal y que, desgraciadamente, los planes de estudio no ayudan para nada porque están en la conchichina. O sea, están intentando yo, en la experiencia como profesor, me acuerdo que el primer día me dijeron, no, no, tienes que hacer una guía docente. Una guía docente, una guía docente, es como un contrato que el profesor hace para decir punto por punto lo que tiene que estudiar, cuánto lo tiene que estudiar, cuántas horas de estudio tiene que dedicar. Esto es una falacia en la enseñanza artística, señores. Aquí es una cosa absurda. ¿Por qué? Porque resulta que el primer día llega el primer alumno y resulta que se pone la boquilla así de lado, ¿no? ¿Dónde me meto la guía docente? Yo se diré, ¿no? Que me dice que le tengo que enseñar a la escala mayor de 2 o cualquier otra. En fin, es un absurdo. ¿Dónde voy a parar? Simplemente tenemos que generar una red de asociaciones y seguir potenciando esto porque es la única manera de luchar y esperando que algún día entre algún eudito en el gobierno o en el Ministerio de Cultura y que se dé cuenta de toda esta realidad. Lo que no puede ser es que en un fenómeno como por ejemplo en Valencia, del cual podemos decir que casi casi el 80% de los niños acaban en una banda estudiando, resulta que luego a los 14 años el 70% se lo ha dejado ya. Estamos fracasando en la enseñanza absolutamente. ¿Por qué? Básicamente porque estamos delante de unos planes de estudios que están absolutamente... son erróneos. Son erróneos porque se nos estamos olvidando lo más importante que es precisamente que un niño se motive, disfrute, se lo pase bien y el éxito está garantizado. Está garantizado. Lo tenemos todo como contextualizar, metodizar, todos son contenidos objetivos que tienen que ver con tantos créditos de enseñanza. Hostia, una cosa más peliaguda, que no es tan complicado. Esto de la música es algo un poquito más normal, más sencillo, no hay que hacerlo tan complicado. Y bueno, pues básicamente eso. Si queréis preguntar alguna cosa, igual he sido muy disperso porque no me había preparado nada, la verdad lo siento, pero simplemente quería transmitir un mensaje de que sigamos adelante con todas estas iniciativas que seguramente son la única cosa que con el tiempo van a dar un fruto. Y esperemos que luego esto se pueda plasmar institucionalmente y burocráticamente de una manera guay, digamos, sin tanto contenido ni tanta historia, ¿no? Sí. ¿Decía alguien algo? No, con su arte, adelante. Ah. ¿Qué es lo que hay? ¿A por ello? Sí, dime, dime, dime. Por ejemplo, yo hace como cuestión de dos o tres años vi unas declaraciones que tú hiciste en Facebook en cuanto a lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y además hubo una difusión. Una maravilla, una maravilla. Entonces yo te pregunto, ¿no tuviste problema luego con la misma administración? ¿Por ser tan sincero? Es que hay un tema que es el camino que hay. Bueno, fue una consecuencia. Yo no tuve ningún problema porque directamente ya cuando hice este vídeo, no hace tanto, hace un año esto, ya decidí irme del sistema. Decidí irme del sistema porque veía que no, entre otras cosas porque, por ejemplo, estaban ya en el conservatorio, estaban diciendo, no, vamos a sacar las plazas de jazz y ahora para ser profesor de jazz te va a hacer falta el C1 de Valenciano en nuestro caso porque tenemos una lengua autóctona, un curso de capacitación que es un tocho infumable que además no tiene nada que ver con la enseñanza y está pensado para la enseñanza secundaria y no para la superior, pero es que encima nos pedían un máster de investigación musical de 1.500 horas donde tenías que ir a parar a una universidad privada más o menos para comprar el máster, al fin y al cabo, cosa muy propia de este país, ¿no? O sea, mira, llegamos en un país donde aquí la gente no se mide por lo que es ni por lo que hace ni por lo que toca ni por cómo lo accesiona, simplemente por el papelito que llevan la mano. Cuando salvemos este prejuicio, digamos, que tenemos en esta sociedad que pensamos que si no tienes papelitos no valen nada, pues entonces igual empezamos a funcionar, ¿no? Yo es que estoy totalmente en contra del sistema, o sea, no me gusta nada y veo que cada vez va más hacia ahí, ¿no? O sea, la gente en estos días ya no solo tiene que tener una carrera universitaria, sino que tiene que tener dos másteres. Menudo negocios han montado las universidades privadas con todo esto. Dios mío, es que vivimos en el país del lazarillo aún, ¿no? Y nos la están metiendo con goma, ¿no? Y resulta que luego la realidad en el caso de las enseñanzas artísticas es otra. Yo no sé si a lo mejor para químicas o para agogías o para tal, pues sí, igual es el sistema, no sé. Pero tengo muy claro que la enseñanza artística se genera. Lester Bordón tocaba como Lester Bordón porque escuchaba Lester Young. John Coltrane tocó como Lester Young porque primero estuvo Lester Young y después Lester Bordón. Nosotros necesitamos referentes. Y la música es algo muy práctico, muy deportivo, algo que se hace día a día, con el contacto con los músicos y con el contacto con los profesores, ¿no? Y dejémonos ya de tanto contenido, tanta guía, de tanto máster y tanta polla. ¿Se dice? O sea, o sea, aquí, ¿por qué hay tres o cuatro niños ahí tocando el piano? ¿Por qué? Pues porque tienen a su profesor o tienen otro, porque han visto a la Andrea, porque han visto a la... ¿Me entiendes? O sea, esto funciona así, es como ABN, ¿me entiendes? Entonces, estamos queriendo... No estamos queriendo, porque nosotros no lo queremos. Yo sí que tengo una hipótesis y una idea y es que todo esto que está regulado en los planes de estudios simplemente ha sido una manera de que los mediocres se amparen en toda esta trifulca burocrática porque nos encontramos con gente que tiene un papelito y ya tiene el sueldecito, ¿ok? Papelito, sueldecito, ¿ok? ¿La realidad cuál es? Que después de 20, 30 años, esta gente que tiene el papelito, llevan 20, 30 años sin tocar una nota con el instrumento. ¿Qué cojones van a enseñar esta gente? ¿Oye? Entonces, vamos a exterminar este modelo, esto nos sirve. Necesitamos... La música es para tocarla día a día y hacerla en vivo. Vamos a tender a trabajar en esta dirección, ¿no? Y dejámonos ya de tantos titulitis y tantos másteres y tanta... Por cierto, por cierto, lo estamos haciendo muy bien, pero lo estamos haciendo muy bien nosotros, ¿sabes? A ver, lo que tenemos que hacer es coger más adeptos y intentar que cada vez gente que sí que está en la política sea más sensible a la cosa y se dé cuenta de toda esta realidad, porque es una realidad. Mira, yo tengo dos hijos, uno de 18 y una niña de 12, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Mi niña de 12 lleva estudiando inglés, creo que ya 8 años. No sabe decir ni para inglés. ¿Qué cojones estamos haciendo? Igual resulta que ella sabe multiplicar, sabe sumar, pero le pones un problema donde dice Pepito saca 20 patatas de un kilo, la mete en otro que no sé cuántos, resulta que no tiene comprensión. En la música eso se ve claramente en un fenómeno. Bueno, a la gente le meten la música primero, mogollón de contenidos, mogollón de historias teóricas y resulta que no lo han enseñado simplemente a cantar. Como decía antes Joan, que es el instrumento que llevamos de serie todo, que lo llevamos todos incorporado ya de que nacemos. Cuando entremos en este field, en esta manera de pensar seguramente va a cambiar todo y tenemos el éxito garantizado, ¿no? Pero los planes de estudio son un auténtico desastre. Gracias. 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 Gracias.